Hay que arreglarlo, estamos sobre eso y sobre todo que el público tenga noción que a nosotros nos espantan las responsabilidades de tal manera que para poder dormir tranquilos, para poder estar seguros y tener que no nos pase lo que está sucediendo ahorita que es una desgracia, pues tenemos que duplicar la supervisión. Todo eso se tiene que cuidar y ser redundante en las soluciones, no confiarnos, no nos podemos confiar en lo más mínimo y es el celo que tenemos que tener y todas estas empresas alemanas, españolas, francesas, mexicanas, locales, todo es una secuencia de supervisión y es lo que tenemos que cuidar, que haya mucho celo en eso. Ahora por ejemplo, Cristal Luis Alegre, están ustedes y yo les pido nombres de que, vamos a seguir mientras con ese problema en las carreteras. Sí, pero esta obra implicaba un gran efecto entre los vecinos y hubiese significado un mayor número de molestias de las que de todas maneras vamos a tener, no quiero decir que no va a haber molestias, las va a haber como cualquier obra pública de esta envergadura. Esta fuerza ya se está por empezar en la Tramo Cinco Norte que es el que va desde Playa del Carmen hacia Cancún, que es posiblemente donde tenemos la mayor concentración de hoteles, la mayor concentración de inversiones. Repito, desgraciadamente sí va a haber molestias, van a ser dos años con esa situación, pero va a quedar una cosa de primer mundo. Nosotros no nos deben molestar las quejas, nos debe molestar que las que se generen, o sea, tenemos que tener, este es un cambio de gobierno que tenemos que ser más responsables civilmente, cívicamente tenemos que estar atendiendo. Si la queja está, hay que, que no nos moleste la queja, lo que nos debe molestar es no atender, es lo que debe ser. No, adelante Oscar, o sea, va engancha a que de veras, ayuda esto a mejorar el gobierno. No, adelante Oscar.